Un gran amor es principio, la muerte no siempre es final. La muerte no siempre es final. Acaríciame, despacio, lentamente y sin temor. Acaríciame y siénteme dentro de tu corazón. Que el amor es algo más que una mirada, que no basta con decir unas palabras y que un beso es nada más que una emoción. Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy de mí. Acaríciame y goza como yo de este placer. Y que importa que no sepa ni tu nombre, pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en mi lecho haciéndote el amor. Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel. Acaríciame, envuélvete en tu cuerpo, por favor, olvídate del tiempo y del ayer. Acaríciame y déjame escuchar tu corazón. Acaríciame, que late a prisa igual que mi pasión, que vibra como yo con este amor. Con este amor, acaríciame, acaríciame, despacio, lentamente y sin temor. Acaríciame y siénteme dentro de tu corazón. Que el amor es algo más que una mirada, que no basta con decir una palabra. Y que un beso es nada más que una emoción. Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel. Acaríciame, envuélvete en tu cuerpo, por favor, olvídate del tiempo y del ayer. Acaríciame, acaríciame y déjame escuchar tu corazón. Que late a prisa igual que mi pasión, que vibra como yo con este amor. Con este amor, con este amor. Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy de mí. Acaríciame, acaríciame y goza como yo de este placer. Y qué importa que no sepa ni tu nombre. Pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en mi lección. El amor, haciéndome el amor. El amor, haciéndome el amor. El amor, haciéndome el amor. Gracias.